Y vamos con las palmas, eh. Vamos, que hace frío. Vamos, vamos. Ayúdenme con las palmitas. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. Adoración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma. Y tu sangre corre por mis venas. Y tu sangre me hace estremecer si no es contigo. Vamos con las palmas. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos. Amor, 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 Gracias por ver el video.